No es ningún secreto que a la gente le encanta mirar con lupa todo lo que hacen las Kardashian y las Jenner. Pero una Jenner en particular ya no se deja pisotear. Kylie Jenner ha sido criticada por sus labios, su trasero, su negocio y por muchas cosas pero ella ha sabido defenderse de lo lindo. Hoy les traemos la lista de las veces que Kylie ha callado a los haters. Número uno, el tema es que Kylie lanza sus ataques de manera sutil, de una forma pasiva agresiva por así decirlo, hasta el punto que a veces ni siquiera parece que está lanzando dardos. Mi forma personal de ataque es hacer uso del sarcasmo. Cuando la gente tildó a Kylie de falsa por varias razones, la joven publicó esta foto de sí misma llevando una sudadera con la palabra falsa en el centro con el subtítulo bastante. Número dos, hay que apreciar el sentido del humor. Porque cuando los haters atacaron a su familia después de que Caitlyn apareciera como mujer en la portada de Vanity Fair, Kylie dejó muy claro que la paz reinaba en la casa de los Jenner con este tweet, Tengo que llegar a casa a tiempo para celebrar el día del padre. Número tres, después hubo rumores de que Kylie y Blac Chyna se odiaban y que Tyga era la causa de ese enfrentamiento. Pero Kylie mató los rumores cuando colgó una foto suya con Chyna en Snapchat con el subtítulo, Hemos sido las mejores amigas todo este tiempo. Chyna también publicó una foto de Kylie en su Instagram donde hizo face swap con ella a quien llamó amorosamente su hermanita pequeña. Número cuatro, pero todos sabemos que la mayor parte de las críticas hacia Kylie no se dan por su complicada vida familiar ni amorosa sino por su apariencia. Cuando el mundo comenzó a notar que los labios de Kylie eran más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver, los haters entraron en acción y fueron implacables con sus comentarios. Al final Kylie se recortó de estas opiniones indeseadas y rompió su silencio en Twitter diciendo, ¿Cuánto tiempo más vamos a hablar del tema de los labios? Vamos a dejarnos de tonterías chicos y hablemos de cosas importantes. O al menos de algo nuevo, esto me aburre. Muy buena respuesta, pero hay que reconocer que la mejor fue crear un jugoso negocio alrededor de sus labios al lanzar los kits labiales de Kylie. Creo que toda chica tiene por lo menos uno. Y número cinco, pero los labios de Kylie no fueron la única parte de su cuerpo que hizo reaccionar a los haters. Al parecer su trasero también aumentó considerablemente. Después de escuchar a tanta gente decir que su trasero era falso, colgó una foto en Instagram llevando unos Spanx que claramente llevaban rellenos con el siguiente mensaje. Estos nuevos Spanx son la bomba, son de Target. Obviamente esto hizo que la gente creyera que la foto era la prueba de que tenían razón con respecto a su trasero, pero creo que Kylie tuvo la última palabra. Número seis, siguiendo con el tema de las partes infladas de su cuerpo, ahora llega el turno de sus pechos. Así es, sus boobies también fueron acusados de ser falsos y cuando Kylie dio una entrevista a la revista Wonderland, decidió revelar lo que tenía en la mente y en su sostén. Así habló de los rumores. La gente cree que estoy completamente rehecha. Pensaba que la cosa se iba a calmar cuando dije, ok, lo reconozco, me operé los labios, nunca mentí, simplemente no dije toda la verdad. Entonces la gente pensó, oh, sí se hizo los labios, probablemente también se retocó toditito. Nadie sabe realmente quién soy yo, la gente cree que porque tenemos un reality show lo saben todo, pero ahora no estamos grabando, por ejemplo, eso es quizás el 5% de mi vida. Bueno, no habló directamente de sus senos, así que no sabemos si son falsos o no, pero sinceramente la verdad que importa. Número 7, entre todas las respuestas de Kylie a sus haters, mi preferida es cuando se alzó en contra de las expectativas y los estereotipos de las redes sociales lanzando la campaña hashtag I am more than o hashtag soy más que, una campaña en contra del acoso en internet y en la vida real. Número 8, tampoco faltan los haters que te pueden acusar de estar embarazada. Pregunten a cualquiera que haya comido alguna vez en Chipotle o en algún restaurante. Tras el torbellino de rumores afirmando que Kylie estaba embarazada de Tyga, la joven declaró en Twitter, La gente se cree que estoy embarazada desde hace 8 meses, claramente no estoy embarazada. Chicos, no acusan a la gente de estar embarazada, no está bien y el 90% de las veces es simplemente que la persona ha comido demasiada pizza. Hablo por experiencia. Número 9, los haters que siguen a Kylie en Snapchat hasta se quejan de que sus historias en Snapchat son demasiado largas. Obviamente escribió otro snap para cerrar la boca de los haters diciendo, La gente se queja de que mis Snapchat son demasiado largos, pues no los miren. Pero detrás de ellas escuchó su amiga de aquel entonces, pia mía, decir, no, mírenlos, tan solo cierren la boca. Número 10, también hubo el rumor de que Tyga estaba ahorrinando y le debía a Kylie más de 2 millones de dólares. Kylie fue rápida en defender a su hombre respondiendo a un hater diciendo, mentiras, mentiras, mentiras. Y finalmente, la mayoría de los haters de Kylie son, sin ninguna duda, los que critican sus kits de labios. Muchas personas criticaron la pésima calidad del producto y después de varias quejas, Kylie Cosmetics recibió una calificación de F del Better Business Bureau que posteriormente subió esta calificación en base a una nueva evaluación. Pero Kylie estaba harta y publicó un comunicado en su sitio de internet para defender su empresa diciendo, Estoy harta y cansada de que la gente critique mi negocio. Me apasiona Kylie Cosmetics y haré todo lo que pueda para protegerlo y mejorarlo cada día, para hacerles felices. ¿Y qué fue que nos enseñó Kylie con todo esto? Que Kylie nunca dejará que la critiquen. ArrobaBibianFabiolaV es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber qué parte de su cuerpo creen que es falso. Bueno comenten aquí debajo y después hagan clic aquí para 8 cosas acerca del imperio de belleza de Kylie Jenner que les apuesto no sabían. Suscríbanse a Clevver TV y nos vemos pronto.